Aquí viene un toro Y aviéntame tu rebozo, mi vida, pa' capotearlo Toro, toro, toro Entra de largo, que mi frita chula, torito, me está mirando Toro, toro, toro Toro, relajo, ya te estoy quitando, torito, lo he prestado Toro, tu te pareces a las mujeres Que cuando se vuelven broncas, torito, a nadie quiere Y haciéndose moscas muertas, torito, traidoras muerden Toro, toro, toro Entra de largo, que mi frita chula, torito, me está mirando Toro, toro, toro Toro, relajo, ya te estoy quitando, torito, lo he prestado Toro, relajo, ya te estoy quitando, toro, ya te estoy quitando Y ahí va como corderito, chiquita, pa' su chiquero Toro, toro, toro Toro, toro Entra de largo, que mi frita chula, torito, me está mirando Toro, toro, toro Toro, toro, relajo, ya te estoy quitando, torito, lo he prestado Ya te estoy quitando, torito, lo he prestado Ya te estoy quitando, torito, lo he prestado